Cumbia Copa 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 Somos iniciando Diego Barrio Santa Julia Chano Somorfer La Pequeña Frida Chamanco Sena Veinte En Sabana de la Trece de Mayo Ya presentes Latinomanía Vengan para la hermosa Tania Y la hermosa mami Me juraste que no sería tu amigo que yo Si señor Mi primaza Hoy no se convaya Me juraste con mi pobre corazón Vamos allá Venga por el famoso Nege Hoy no se acompaña Escúchala Siéntate Son los famosos gemelos de la Ceseca Chucho, Mari y para mi canal El Corinto Juros gemelos La Ceseca presenta el famoso Nege Estamos iniciando bienvenidos Salsa Así 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 Vengan para el famoso Chicha Su pequeño Cuki Vengan para la pequeña Choli Te pide en Zaragoza Tengo que mi Coca La famosa Chiqui Hola Salagosa Chata el famoso Memo Mix Si señor Si señor Me abandonaste como un niño Sin juguete Que dolor El que yo Aquí iniciamos Bienvenidos ahora Siento un gran dolor Mi canal Espiña Con los sabrositos de la Siento un gran dolor Siento un gran dolor Escúchala Son Chula la guitarra Venga Mala vamos a Manquiqui Para la ¿Cómo no es Más cabrón Llego se la quita Solo van a tener Siento Tres cala Ocho Sacate el Chévere 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 Todos los guerreros Disurgentes Que nos acompañan Qué bonita guitarra Sentimentos Sabroso Tomás calentando los botones Me juraste que no sería conmigo Que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste Me mentiste Y tú jugaste con mi pobre cora Venga malas cámaras De TV De San Solidero La que graba bonito Un saludo Y tú nadando Vas te caminando Sin tu cuerpo Venga malas del momento Venga malas milenas del sabor Pinochito el famoso viejito Lugana chica Venga malcomandante Balú Ese caminando el famoso pelón Y Bati El chica 73 Y Luquinares Proyecciones el Junior Proyecciones el Junior Vino Miss Y Aitoni Luquinares Sabroso Así Así Ese chiquito Destrujante Con la banda Latinomanía Para mi princesa Seba Seba es el mejor Seba del famoso Irving Seba Que venido tengo mis amigos